¡Adiós! 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 ¡Gracias! 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 Estamos en la pista, tú y yo No quiero que dejemos de parar así Pues veneno, lo ríos que te quieres de parar Y no puedo abrazarte ni sentir tu cuerpo Vuelva la palabra solo como antes de estar tu papi Y así bailando quiero que me hagas el amor Y no puedo abrazarte ni sentir tu cuerpo Y así bailando quiero que te quieres de parar Y así bailando quiero que me hagas el amor Yo que era un solitario bailando Y así bailando quiero que me hagas el amor Y así bailando quiero que me hagas el amor Y así bailando ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!